La palabra es la diputada Silvia Orne. Sí, Presidente. Quizá esta sesión convocada por los bloques opositores está indicando, además, que este tema debería haber sido el primero de la agenda y pone otra vez en duda aquella agenda que planteó el oficialismo, donde pone como único tema a debatir durante meses los temas de género. Aún estando de acuerdo con la despenalización del aborto, creo que nadie va a poder omitir que hay miles de mujeres, millones de niñas y adolescentes, que si no pueden acceder a condiciones de vida digna, como es en este caso acceder a tarifas, no estamos dando ningún tipo de respuesta a su propia condición. Y el tema es que los aumentos de tarifas se han convertido hoy en la mayor amenaza a las condiciones de vida de esos millones y un obstáculo insalvable para la producción y el desarrollo regional. Los aumentos de combustible, cada uno de ellos multiplica los precios de los productos y sobre todo a quienes vivimos en zonas más alejadas de los centros industriales. Y como si fuera poco, el ex CEO de Shell, quien fija los precios del combustible, ha compulsivamente tomado de los argentinos, de los consumidores y de los productores, 120 millones de dólares, adelantando una modificación en las tarifas que no podía haber hecho antes del primero de mayo. Este señor ex accionista de Shell, en su función de fijador de precios, debió comparecer en esta Cámara, debió dar acá todas las explicaciones, pero él solamente está dando explicaciones a su ex empresa, porque acá, señor Presidente, acá no se zafa con tablitas Excel. Yo vengo, esta mañana llegué de San Antonio Oeste, de reuniones con trabajadores y empresarios que se debaten en la continuidad de su fuente de trabajo. Y una de las causas principales es que el aumento de la tarifa de gas les pega en un insumo básico insustituible. Una empresa de 400 trabajadores directos y 700 indirectos cuya factura de gas triplica la masa salarial. No hay empresa que pueda sobrevivir en estas condiciones. Y le estoy hablando, además, proveniendo de una empresa petrolera y gasífera como es Río Negro, que no debe permitir el desguace de una industria continental única en su tipo, como es Alpac. También quiero decirles a los diputados que se fueron de sus bancas y lo miran por TV, que las cooperativas que deben distribuir los servicios, como el caso de Copetel, del Bolsón, han recibido aumentos del 300, 400 y 500% en el precio del gas que ellos deben surtir a los pueblos de la región sur de mi provincia. Pueblos que sufren hasta 20 grados bajo cero de temperaturas invernales y que hoy no van a poder en absoluto afrontar estas tarifas. Tampoco se ha puesto en marcha la emergencia energética para las empresas recuperadas, los aserraderos, ¿qué esperan? ¿Quieren fundirlos a todos? Y ni hablar de los usuarios domiciliarios. En los barrios, ustedes que proclaman que quieren llegar a la pobreza cero, han eliminado la tarifa social. Aunque no lo digan, han restringido el cupo mínimo para ser subsidiado que no alcanza ni siquiera para el encendido de una estufa. Por eso lo han eliminado de hecho. Y no se olviden, señores oficialistas, que la movilización en la Patagonia en el año 2016 logró frustrarle al ex CEO de la YEL el aumento del 2.000% que quería llevar adelante. Y ahora se inicia otra vez el reclamo, se inicia esta noche con un apagón, pero van a haber puebladas. Esa es la forma en que ustedes quieren debatir o van a tomar todos los proyectos que acá se han presentado, que obran en la Comisión de Energía y que no han sido tomados en cuenta por el oficialismo para darle la premura que tienen que tener. Hemos presentado proyectos que queremos que sean tratados, hemos presentado proyectos que indican que tiene que volver al Congreso, tiene que volver a la bicameral que controla las empresas privatizadas, la capacidad de modificar tarifas, tiene que volver al Congreso la capacidad de decidir cuáles son los criterios y parámetros posibles para definir las modificaciones de tarifas, para definir y evaluar cuáles han sido las inversiones de las empresas, para poner un techo al ingreso de los hogares que no puede nunca jamás superar el 10% para el conjunto de las tarifas de todos los servicios públicos que tiene que asumir un hogar. Finalmente, Presidente, no eludan más los grandes problemas de nuestro pueblo, déjense de gobernar solo para los más ricos y solo para que se lleven los recursos de todos los argentinos. Nada más, Presidente. Gracias, señora diputada.